Unos 30 estudiantes de enseñanza media de Punta Arenas forman parte del nuevo ciclo de la Escuela de Talentos Pedagógicos de la Universidad de Magallanes programa donde los jóvenes buscan descubrir su vocación, en este caso, en la pedagogía y aquí está la principal tarea de los profesores, monitores y monitoras de ETAPE Yo siempre le digo a ellos que a mí, a Andrea, a los 16 años me hubiese encantado que alguien me diga mira, ¿sabes qué? Hay un programa que dura dos semestres y que te dice realmente y te muestra lo que implica ser docente La profesora de Historia explicó cómo es el desarrollo y proceso que lleva adelante el programa Ellos parten primero conociendo toda la estructura de lo que es la educación formal y no formal Posteriormente trabajamos mucho, tienen mucho énfasis en metodología Cómo yo llego al alumnado, cómo yo tengo que tratar a mis estudiantes Cómo preparar una clase no solamente desde lo curricular, sino también desde lo afectivo De lo responsable que yo tengo que ser de la formación de una persona Vemos cómo se desarrolla la comunicación dentro del propio ser Cuáles son las necesidades emocionales que vinculan a ello también La principal causa por la que nos comunicamos como seres humanos Y desde allí a emprender también un viaje de descubrimiento para tener como una forma de desplante dentro de la sala de clases ¿Cómo surge la idea de un programa que potencie la vocación pedagógica de los estudiantes secundarios? Surge en todas las universidades que son del CRUCH, ¿verdad? Como una nueva vía de acceso a las carreras de pedagogía Esa ley empezó a ser efectiva desde el año 2017 en realidad Y a partir de ello se establece como una tercera vía para ingresar a las carreras de pedagogía Pasar del contacto presencial a clases virtuales ha significado un cambio en las dinámicas de trabajo Que modificar todas estas actividades que hacíamos más presenciales Y que buscaban el dinamismo, el ser un poco más lúdica Versus estas otras actividades que son más bien virtuales Y donde obviamente que nosotros buscamos la autonomía del estudiante Y hasta ahora la verdad es que ellos han demostrado mucha responsabilidad y compromiso con el programa El año pasado cerca de 25 estudiantes terminaron el programa De los cuales casi en su totalidad se matricularon en la Universidad de Magallanes